qué tal amigos en esta ocasión lo que vamos a hacer vamos a levantar un poco la moto v200 vamos a quitarle las tapas laterales tenemos que quitarle la batería eso lo vamos a hacer está del lado de la batería tenemos que aflojar primero esta contra tuerca o no sé cómo se le podrá llamar para después vamos a apretar esta para que el resorte se vaya hacia abajo y la moto tienda a levantarse entonces lo que vamos a hacer ese es el truco que necesitamos para para levantar un poco la moto a continuación lo vamos a llevar a cabo ahorita ya le estuve pegando aquí con él con este cincel pequeño y un martillo y aflojó y vamos a hacer lo mismo con esta con la contratuerca se la vamos a levantar para que no estorbe y ya está ahorita la vamos a igual apretar bueno ya que terminamos de ajustar esta tuerca lo que vamos a hacer y aquí ya se puso dura ya ya no le quise dar más más vuelta ya se puso un poco dura entonces ya vamos a regresar esta vamos a regresar para hacer la contra tuerca y no se afloje con el movimiento aquí igual le vamos a dar unos pequeños golpes con el con el cincelito y el martillo y ya es todo lo que necesitamos hacer recuerden que para poder hacer esto está del lado donde está la batería hay que quitar la batería yo ahorita lo que voy a hacer ya voy a le voy a dar una leche desengrasante de éste sale bueno ahí en autosón te lo voy a dar una lavada para que quede bien aprovechando que está desarmada y pues esa es la ese es el truco o la técnica que se necesita para poder levantar un poco la moto sale amigos sería todo nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima